El señor Starwick y la compañía Miller Llevan mucho tiempo poniendo trabas a su ambición Le tengo una propuesta de negocio Maravilloso Acompáñeme, tenemos mucho de qué hablar, señor Jacob Frye A su servicio ¿Pero qué caballeroso es usted? Sería tan amable de tomar las riendas Debe comprender que constantemente recibo amenazas de muerte Desde que Starwick compró su compañía Malcolm Miller me declaró la guerra Y no se ofenda Pero tiene usted cara de rufián No sé si podré recuperarme de semejante agravio Dígame, ¿qué interés tienen mis negocios, señor Frye? Cierta oportunidad que nos beneficiará a ambos ¿En serio? ¿Es tan difícil de creer? Sea cual sean sus intenciones Sería muy gratificante devolverles el golpe a Milner y a Starwick He trabajado ¡Es uno de los Milner! ¡No perderé otro Obnibus! ¡No perderé otro Obnibus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, despacio! ¡Buena chica! ¡Muy bien! ¡Vámonos! Malcom Milner. Starric es su maestro. Cuidado, soquetes. Esta parquesina tiene que llegar al almacén de Hadaway. ¿Pretende incendiar mis ómnibus? Démosle un trago de su propia medicina. Mejor que se beba la botella entera. La parquesina de Milner se volverá en su contra, pero necesito a mi banda. Admiro su instinto emprendedor, señor Fry. Lo dejaré en sus manos. Admiro su instinto emprendedor, señor Fry. ¿Cómo estás? Pensé que nunca vengo un hambre de perro, pero eso no es nuevo. ¡Destrózalo! ¡Quédate ahí! ¡Te voy a hacer pedacitos! ¡Te destriparé cual pescado! ¿Necesitas ayuda? ¡Todos al mismo tiempo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Lávanos! ¡Luca! ¡Vas a caer! ¡Pero que ladra! ¡Te lo dije! ¡Perro que ladra! ¡El pueblo albolés! ¡Dale duro! ¡Ahí está! ¡Listo para disparar! ¡Vamos! ¡Solidio es la muerte de tu madre! ¡Fuera de tu camino! ¡Ven a un lado! ¡De fuerza! ¡Fuera de tu camino! ¡Ven a un lado! ¡Que fuera de tu camino! Allá vamos, Jacob. Todo listo. A ver, ¿qué le parece esto? Ya puedo ver a Milner llorando por su valor en el mercado. ¿Qué está contratando? Oh, ya tengo más negocios en mente con usted. Cuando pueda, pídale una cita a mi secretaria y le contaré cuál es nuestro siguiente paso. Yo no suelo trabajar. Ah, sí. Ah, sí.